Hola, ¿qué tal? Pues gracias por escucharme el día de hoy. Estoy haciendo una pequeña prueba porque les tengo una sorpresa para el día de mañana. El día de mañana vamos básicamente a tener una invitada muy muy especial de quien quiero yo platicarles y pues estoy viendo cómo la vamos a poder conectar aquí con nosotros el día de mañana. Así que pues estoy muy muy contenta. Como les decía, gracias por escucharme el día de hoy. Me siento muy preocupada, estoy tranquila, pero estoy contenta de compartir con ustedes. Entonces pienso que estamos en tiempos donde tenemos que estar con nuestra familia, que tenemos que usar este tiempo para estar un poquito más positivos y ver cómo podemos sacar lo mejor de esta situación que nos está pasando a todos. Que todos estamos realmente este pues básicamente pasando juntos porque el mundo nos está obligando a que pasemos juntos esta etapa. Así que quiero invitarte a que te tomes unos segundos en el día, te sientes y disfrutes ese ese pequeño momento para ti y para que te pongas a recapacitar todo lo que tenemos que cambiar en nuestras vidas de ahora en adelante. Y bueno, pues como les decía, estoy probando mi primer podcast live porque pues saben que estamos, como les decía, en estos tiempos llenos de ansiedad y para algunas personas les da un poquito más de pánico. La verdad, pues sí me preocupa mucho a mí el caso de cierres de negocios locales. Siento que muchos de nosotros podríamos perder básicamente nuestro sueño, nuestra empresa por no poder pagar renta, por el corte de personal que se está haciendo, por la gente que se está enfermando y que continúa enfermándose o que se está quedando sin sin trabajo. Básicamente, estamos todos ya la mayoría está en casa y pues realmente es algo que es un poco preocupante. Supongo, pues como les decía, todos estamos pasando por esta situación a la vez y realmente siento que todos nos estamos haciendo las mismas preguntas de qué va a pasar o cómo le vamos a hacer y cómo voy a pagar mis gastos. Y siento que lo importante es tomar las cosas con calma, es cuidarnos, seguir las reglas acerca de lo que hemos escuchado en cuestión de higiene, lavarnos las manos, al menos 20 segundos con agua y jabón antibacterial. Hay que estar también atentos a los cambios de salud, los que seguimos trabajando y pues como les decía, seguir las reglas que nos está poniendo la ciudad para poder pasar esta etapa lo más liviano posible. Y pues bueno, quiero invitarte a que escuches mi siguiente episodio porque nos va a ayudar muchísimo a todas esas personas que sí tenemos una pequeña empresa donde somos quienes mantenemos parte de nuestro hogar. Entonces, quiero presentarles el día de mañana a una amiga y colega que pues bueno, ella es la licenciada Gloria Saenz, que es una profesional en su rango y pues bueno, ella es una licenciada en administración de empresas y también en relaciones industriales. Aparte de eso, hace otras cosas como es analista de costos y presupuestos para el sector de la moda y la belleza. También es especialista en imagen corporativa y asesora en proyección empresarial como consultora de imagen pública y personal. Así que el día de mañana vamos a estar transmitiendo completamente en vivo para que puedas preguntarnos, que puedas decirnos cualquier tipo de dudas que tú tengas. Ella pues en este momento reside en Coahuila, México. Así que vamos a estar platicando de lo que está sucediendo allá con con ella en el otro lado de la frontera. Igual también pues quiero decirte que nos va a estar dando algunos consejos y platicando cómo está impactando su empresa, su vida, todo esto del coronavirus. Así que pues no nos dejes de escuchar cualquier duda o cualquier pregunta que te gustaría saber. Por supuesto, puedes mandarlas a nuestras redes sociales. Puedes encontrarme como Sherry del Sevilla o hashtag Mujeres Couture Podcast. También lo puedes encontrar en la web. Y pues solamente quería hacerles la invitación el día de hoy para que se conecten mañana. Y así que bueno, pues el día de hoy me despido con un saludo de princesa. Porque ya ven que no nos podemos abrazar ni dar saludo de mano. Así que me hago la pequeña reverencia como si fuéramos princesas. Así que nos escuchamos en el siguiente episodio. Y que pasen muy bonito día.